el verano con atún Dolores, siempre a tu lado. ¡Dani, Dani! Ya estamos a punto de empezar esta receta de lunes. ¿A quién no le gusta un buen chile? Y relleno de atún. ¡No, hombre! ¡Qué delicia! La mezcla perfecta, ¿a poco no, jefa? La verdad es que comenzar el lunes con un chile tibio, relleno, tienes atún en casa, vente aquí a Asal el Sol en Vivo porque arrancamos el lunes botanero. Así es. Se vale, ¿no? Se vale, ¿cómo no? ¿Qué trae adentro el chile? Mire, les voy a platicar, es un platillo del estado de Veracruz, minilla quiere decir picadito, sofrito, puede ser desde pescado, en esta ocasión lo vamos a hacer con atún, pero es algo bien rico y muy sencillo que te saca de apuros. ¡Qué bien, rellenos de minilla se dice! Minilla. De minilla, entonces... ¿En qué te ayudamos, jefa? Vamos a empezar, es bien importante que hagamos lo siguiente. Bueno. Vamos a comprar jalapeño cuaresmeño. Ay, esos pican muchísimo, ¿no? No te preocupes porque vamos a decir el tip de cómo quitarle lo picante. A ver. Que es la fórmula, bueno, no es una fórmula al final, pero... Espérame, ¿se puede quitar lo picante? Se le puede quitar lo picante, que es lo interesante, porque te lo llevas a la boca y lo que queremos es sentir... ¿Cómo se lo quitas? Con las semillas, quitándole las semillas. Se lo vamos a quitar con dos cocciones que tengo acá. Ahora, ¿cómo le quito semillas y vena? Se van a ir con cuidado. ¿Quieres venirte, Tachirito, o estás bien ahí? Ok. ¿Allá en casa lo ven muy bien? Lo partes. Tranquila, tienes otra cámara encima de ti, mamacita. ¡Qué televisor! Oye, quiero todo, quiero todo. ¿Quién sale el sol? Estamos armados. Ahí les va. Con una cuchara van a jalar, ¿ok? Y con mucho cuidado, jalan semillas y chile y venas y lo van a quitar para rellenarlo. ¿Y eso es lo picoso? Esto es lo que pica. ¿Sabes qué es lo que pica de un chile siempre? La avena. ¿Ok? No, y todos los chiles tienen a fuerza, ¿no? Me estás mureando, Che. No, ¿cómo crees? Lo vamos a hacer. Todos los chiles tienen, aunque sea chiquito, grandote, o sea, todos. La avena siempre es lo que pica. La avena, sí. Lo vamos a hacer con todos. Yo ya tengo unos adelantados. Yo te voy a ayudar, cuidado. A mí de mí yo siempre me decía que, sobre todo con los chiles en ahogada, a veces te pican, a veces no. Bueno, te voy a decir, el chile poblano es un tipo de chile que no tiene esa capsaicina de grados o de un volumen, porque la capsaicina se mire por volúmenes, ¿sale? Luego lo vamos a platicar. Capsaicina. Capsaicina. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy. ¿Cómo le quito lo picante? Ahí les va. Agua con vinagre. Vente, Pabrito, de este lado. Vamos a pasarlos, ya están limpios. Vamos a sumergirlos. Agua con vinagre blanco, todos. Tres minutos ya abiertos, sin semillas ni venas. ¿Cuántos segundos? Tres minutos. Tres minutos. Después vamos a hacer el relleno. ¿Les late? Estos chilitos no les quitaste la pielecita, ¿verdad? No. Pero hay algo muy importante. Está padre porque es menos chamba. Es menos trabajo. Y por favor, no te laves las manos y te enchilas. Aceite y sal. Porque si te lo haces con agua, se te va a acelerar la capsaicina en las manos. Nunca te las laves en cuanto trabajas o manipulas con chile. Ni te agarren los ojos. Ni te agarren los ojos. Exacto. Bueno, después. Venga, Pablo. Con leche. Vamos a hacer el relleno. Cebolla, si fueras tan amable. Cebollita, sin miedo, sin miedo. Sí, porque al final es un relleno que va a alcanzar para seis personas. Ay, es el sonido de la cocina. Si no suena a luz. Sí suena. Exacto. Y si no suena, no vamos por buen camino. Exacto. Ajo. Después del ajo, cuando le pongan siempre en una receta guisaditos en casa, el ajo es muy sutil. Pónganselo arriba de la cebolla para que no lo quemen. Sí, es cierto. El ajo es delicioso. El ajo, la cebolla y el ajo es como la sal y la pimienta, ¿no? Tiene que estar en todo, casi. Tiene que estar en todo, exacto. Después vamos a agregar para el relleno y hacerlo completamente como un plato fuerte. Atún. Atún. El atún ya lo drené, quiere decir que ya lo colé y ya está completamente ya sin el aceitito, ¿ok? Estas son las minillas. Esta es la minilla. Sale, es una receta súper práctica y fresca, ideal para toda la familia. Se puede también con tostadas, galletas. Se puede con tostadas, con galletas. Pero con el chile es delicioso, delicioso. Todo es mejor con el chile. Pablo, te voy a tomar mano aquí en el sartén y los chiles ahora, ojo, después de tres minutos por agua y vinagre blanco, pásalos por agua y piloncillo ya disuelto. ¡Cálmate! ¿Y ese secreto qué? ¿Para qué el piloncillo? El azúcar, Luz, le quita lo picante. El vinagre es como cuando haces un escabeche. Le va a quitar lo picante. Y después el piloncillo disuelto con agua le quita también ya lo último. No me digas. Entonces ya tienen que quedar de esta manera, suavecitos. ¿Cómo? Nuestro relleno, ¿me ayudan? Le ponemos un poquito de aceituna, equivalente a unas cucharaditas. Alcaparra. Un gran descubrimiento. Después de la alcaparra le vamos a poner pasitas que ya están previamente. Te voy a decir lo que hago con las pasitas y es algo bien importante. Están secas. Hay gente que le pone tache a las pasitas. Yo. ¿No te gustan? Te voy a decir... No me late, no me late la pasita. Un día antes, hidrátalas con agüita de esta. O sea, en esta ocasión sí va a ser este guisado. Hidrátalas para que se hinchen. Sí se está quitando el picor. Está saliendo, está saliendo. Eso es bueno. Y las pasitas hinchaditas o hidrataditas quedan muy bien. Orégano. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Oye, reina, ¿qué tienes aquí, eh? Ahí te voy, ahí te voy. Te voy a decir qué es eso. A ver. Y hierba final final, que es perejil. Esto ya es el último punto. Siempre prueben lo que hacen, por favor. Sal y pimienta faltó. Ya le puse sal y pimienta. Ah, no vi. Ya le puse. Y ahora sí voy a enseñar al aire y en vivo cómo se rellena un chile. ¿Ok? ¡Un chile! ¿Sale? Ahorita te hago caso, Carlitos. Ahí te voy. Mira, les voy a enseñar. Botaneros ricos. Luzma me preguntó, Ingrid, ¿qué es eso que tienes ahí al lado? ¿Qué es eso café que tienes? Es el piloncillo que quedó ya reducido. Este. Exactamente. Y ese se lo vas a poner. Ojo, hago la aclaración. Este chile ya pasó por vinagre, agua y piloncillo. Ya no tiene semillas, ni la avena. Ya no pica. Ya no pica. Perfecto. Llévalos así con lechuguita. Ya nada más así, no los vas a freír más. Ya no se fríen, se sirven. Es mi receta favorita. Se sirven tibios. ¿Ya puedo probar? Yo sugiero sumérgelo en este caldito. Con el piloncillo. Con el piloncillo que quedó. ¡Un chile! Y una buena bandeja para toda la familia. Ahí está. Una bandeja para la familia. Una buena bandeja con chiles para toda la familia. Sería lo ideal. Carlitos, ya te habías tardado. ¿Qué tal estamos? Ya te habías tardado. A ver, te doy un plato. ¿Ya vieron este plato, muchachos? ¿Te guardo uno, Ponchito? ¿Sí? Hoy quiero probar con el piloncillo. También Pablo va a probar. ¿Qué te pareció la receta, mi Carlitos? A ver, pruébala. Un dolor siempre a tu lado. Te trae el sabor del verano.